Con el millo y amador, las cumbias van a bailar Con el millo y amador, las cumbias van a bailar Con el millo y el tambor, bailaremos sin cesar De Colombia traigo yo, la cumbia de mi región A todos los bailadores, el atoco con sabor El estilo colombiano, baila la morena ya Del ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozaba el corazón Oye ese tambor, el amor Y ese es el sabor Tierra Nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozan del corazón El estilo colombiano, baila la morena ya Del ritmo de mi tierra, nacida en Bogotá Con cariño yo les canto, y dedico esta canción A todos los bailadores, que gozaba el corazón A todos los bailadores, que gozaba el corazón Toma, oye ese es el amor Y ese es el amor Tierra, ahí